Santa Biblia para mí Escuela Bíblica a la luz de la palabra Escudriñando las Escrituras Luz a las Naciones, Canal Cristiano de Comunicación presenta a la luz de la palabra Un estudio expositivo de la palabra de Dios una presentación minuciosa de toda la Escritura porque es inspirada por Dios y útil para enseñar para redar huir, para corregir para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto enteramente preparado para toda buena obra Escuela Bíblica a la luz de la palabra edificando sobre la roca Primera carta del apóstol Juan Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido Señor, gracias Padre por ser tan bueno con nosotros por tu fidelidad y tu misericordia en nuestras vidas por tu gracia, por tu perdón gracias por Cristo Señor, te pedimos el socorro, auxilio de la persona de tu Espíritu Santo para que nos enseñe para que abra nuestro entendimiento y para que tú seas el Maestro Dios tú seas la palabra para que podamos tener convicciones para que tú nos enseñes por sobre todas las cosas para que nos ayude a aplicarla, a vivirla te necesitamos Dios y deseamos que tú no solamente nos enseñes sino que nos dé las fuerzas de tu gracia en Cristo Jesús para vivir al agrado y contentamiento tuyo Padre gracias por todo Dios y te pedimos que que tú nos hables a través de la carta de Juan en el nombre de Cristo Jesús estamos finalizando esta primera carta de Juan y prácticamente pudiéramos decir que que estamos en los cuatro últimos versículos pero como que todavía Juan tiene mucho más que enseñarnos no solamente lo ha hecho a lo largo de la carta que contiene 105 versículos sino que sigue enseñándonos en esta postdata y cuando hablamos de una postdata que es como algunos ven estos últimos versículos del capítulo número 5 estamos hablando de aquello que ya Juan ha escrito una carta es como que Juan firma su carta pero como que hay un recordatorio aún hay más que Juan quiere enseñarnos en estos versículos del capítulo número 5 y pudiéramos bien decir que estamos en este ultimátum ¿verdad? en este recordatorio que yo prácticamente veo que es un recordatorio de gracia es un recordatorio de misericordia en el cual Dios usa al apóstol Juan por el Espíritu Santo para seguir instruyéndonos a nosotros enseñándonos a cosas vitales importantes para nuestras vidas cristianas pero estamos en el versículo número 18 nos tocaría exponer los versículos del 18 al 21 que son los restantes de esta carta que venimos estudiando durante largo tiempo y aunque vamos a leer el contexto vamos a estar leyendo creo que falta 4 o 5 clases el resto de estos versículos pero vamos a detenerlo después en el versículo número 18 donde creo que tomaremos dos clases para el versículo 18 porque hay dos grandes verdades que Juan nos está enseñando también en este versículo así que el versículo número 18 dice sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna hijitos guardados de los ídolos amén cuatro versículos donde nos está llevando al fin de esa carta pero este es un versículo sumamente también importante y como bien digo prácticamente lo que Juan nos está enseñando es un recordatorio de lo que viene diciéndonos desde el principio algunos de los puntos hemos visto entre medio de la carta otros puntos hemos visto al principio de la carta algunos otros puntos posiblemente ya al final antes de empezar con esta postdata entre comillas como algunos le llaman pero que es lo importante que Juan nos está enseñando aquí ahora bueno para poder interpretar esta carta es importante que nosotros siempre tengamos no solamente su contenido histórico su contexto que necesitamos tenerlo bien dentro definido el texto cada texto que estudiamos dentro de su contexto y por supuesto lo que no podemos separar como algunos han hecho es ver no solamente el cuadro panorámico de esta carta o el libro que estudiamos sino a quien va dirigida esta carta y cual es el propósito por el cual Juan escribe esta carta y nuevamente nosotros tenemos que hablar de los gnósticos del primer siglo de la era cristiana si nosotros hemos dicho excluimos digo esto y reiteramos este punto porque si tú y yo excluimos este punto que Juan está haciéndonos aquí apreciar nosotros no vamos nunca a tener una buena interpretación podemos observar muy bien detenidamente el pasaje o la carta pero nunca vamos a tener la correcta interpretación y si no tenemos la correcta interpretación bíblica tenemos que dar por sentado que no podemos llegar al tercer punto que es la aplicación de la palabra de Dios nosotros observamos el texto y cuando vamos a interpretar el texto dentro de su contexto vemos que siempre nos pone de frente este punto primario que Juan tiene en mente y significa aquellos gnósticos ahora hemos dicho en muchas ocasiones porque es necesario decirlo y nuevamente tenemos que hablar de ello porque tales gnósticos de las dos ramas que habían como los docetistas y los cerintos eran personas que negaban los docetistas negaban la humanidad de Cristo y los cerintos que era otro grupo del gnosticismo del primer siglo de la era cristiana ellos negaban la divinidad de Cristo y es en este punto apologético de defensa que Juan está aquí enseñando a la iglesia Juan está usando los principios de la palabra de Dios para poder contradecir para poder refutar lo que tales maestros falsos habían entrado encubiertamente a la iglesia y habían presentado doctrinas como si fueran bíblicas pero sin embargo son doctrinas heréticas eran enseñanzas extra bíblicas y vemos aquí una atalaya ¿verdad? qué bueno es ver en nuestro día hombres que defiendan los principios de Dios esto es algo que se está perdiendo uno puede ver y prácticamente dentro del ámbito eclesiástico o evangélico entre nosotros la iglesia cristiana a veces hablamos de algunos puntos de doctrinas o algunas ideas o convicciones bíblicas que debemos tener y prácticamente es como que ya no es tan malo aquello que en un principio era era malo aquello que en su día nosotros llamamos malo porque Dios nos enseñó que es malo hoy en el siglo XXI estamos enseñando o estamos pensando de que ya no es tan malo ¿sabes? si tú y yo pensamos que Dios ha cambiado y esto es algo que estudiaremos después de acabar la primera carta de Juan sobre los atributos de Dios entonces nosotros tenemos que hablar de que Dios ya no es un Dios inmutable sino que Dios es un Dios que está sujeto a cambios es un Dios mutable uno de los atributos de Dios es que Dios es inmutable es un atributo incomunicable que le pertenece a Dios si nosotros quitamos esta esencia del ser de la naturaleza a una de sus perfecciones se la quitamos a Dios nosotros aceptamos de que en el paso del tiempo Dios va cambiando por tanto aquellas enseñanzas que en su día tuvieron un valor hoy no las tiene y aunque posiblemente no lo estemos hablando de manera verbal abiertamente o confesándolo entre nosotros si que hay ideas que pareciera que nosotros ya no estamos defendiendo los principios de Dios la única solución que personalmente yo entiendo para este error en el cual vivimos sumergida o sucumbida a la iglesia en el siglo XXI es estudiar la Biblia y estudiar la Biblia y seguir estudiando la Biblia y aferrarnos a la palabra de Dios porque estamos viviendo tiempos donde como Pablo define bien a Timoteo un tiempo donde no habrá una sana doctrina algunos dicen Pablo a Timoteo que tendrá comezón de oír pero sin embargo dice que este tipo de comezón de oír dice que será llevado a cabo por maestros que se amontonarán por su propia concupiscencia enseñanzas que traen un halago o un contentamiento a la carne y muchos tendrán sus oídos prestos solamente a este tipo de enseñanzas dice que tales personas apartarán el oído de donde de la verdad de la sana doctrina la biblia es muy antigua y el llamamiento que Dios tiene para con nosotros en el siglo que estamos viviendo en nuestra historia todo lo que estamos aquí este siglo XXI es que nosotros seamos hombres y mujeres que regresemos a las sendas antiguas y que permanezcamos en la verdad de Dios que sepamos defender tales principios y esto es lo que yo veo aquí en el apóstol Juan un hombre de verdad un atalaya de Dios un hombre donde está instruyendo a la iglesia en sus días en sus tiempos lo que estaba sufriendo por la herejía de los gnósticos pero aquí vemos hombres con un calibre alto y sabes tú y yo no somos llamados a vivir por debajo de Juan nosotros somos igualmente hijos de Dios como lo fue el apóstol Juan tú y yo vivimos nuestro tiempo como Juan vivió su tiempo y tú y yo tenemos que definir nuestra vida en la historia que Dios tiene para ti y para conmigo en esta generación y es en esta generación donde tú y yo somos llamados a servir a Dios no es en otra el libro de los hechos nos enseña en cuanto a la vida del rey David que él sirvió a los hombres en su generación dice que sirvió haciendo la voluntad de Dios dos cosas importantes aplicativas para ti y para mí también nosotros debemos servir en nuestra generación en nuestro tiempo pero siempre haciendo la voluntad de Dios y por eso es que tenemos mucho trabajo por delante pero necesitamos estudiar la Biblia necesitamos meditar reflexionar lo que Dios nos enseña porque cualquier cosa está entrando en nuestros días cristianos que en su día se mantuvieron firmes con principios bíblicos hoy no tienen la misma opinión la misma idea y hablamos de fundamentos bíblicos no hablamos de doctrinas aunque no me gusta llamarle secundaria pero no hablamos de doctrinas fundamentales para la salvación no inclusive hablando de doctrinas fundamentales tocante a lo que es el credo de la iglesia cristiana Juan estaba viviendo esta amenaza en sus días pero Juan está firme él no solamente nos enseña en los primeros versículos que ya estuvimos estudiando él es un testigo ocular él formó parte de ese testigo presencial junto con los demás discípulos o apóstoles ellos tuvieron esa experiencia ese privilegio y ellos son aquellos que están contando la vida de Jesucristo de primera mano nosotros tenemos una gran riqueza aquí en esta carta también como en cada uno de los libros de las escrituras pero solamente lo que es el inicio de ella misma nos está enseñando la credibilidad y el peso que tiene de quién es el que está escribiendo aquel que había caminado junto a Jesús aquel que estuvo durante su ministerio junto a Jesús el ministerio que Dios encomendó a Juan como los otros apóstoles fue llevado a cabo por el maestro personalmente con cada uno de ellos y aquí encontramos a Juan así que estas palabras son palabras muy importantes ahora para nosotros seguir en el versículo número 18 simplemente tenemos que siempre iniciar y situarnos en el contexto de lo que venimos estudiando cuando una carta es expuesta expositivamente debe de ser de esta manera un breve recordatorio donde nosotros dejamos el punto final de la última clase y retomamos nuevamente el inicio aunque seguimos dentro del mismo contexto ¿qué es lo que nosotros vimos? bueno lo que nosotros vimos fue el versículo número 16 y 17 solamente a modo de lectura dice si alguno viene a su hermano cometer pecado que no sea de muerte pedirá y Dios le dará vida esto es para los que cometen pecado que no sea de muerte hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida toda injusticia es pecado pero hay pecado no de no de muerte una de las cosas importantes que Juan nos está enseñando es que aquí está ilustrando y lleva con esto en su contexto versículos precedentes un cristiano que está orando a Dios un cristiano que está delante de Dios tu vida y mi vida como cristiano nosotros tenemos nuestra relación con Dios y es en ese tiempo de oración que Juan nos está enseñando que tú y yo nos dirigimos a Dios para radirse también y es lo que nos enseñan los versículos 16 y 17 si alguno viera a su hermano cometer pecado que no sea de muerte dice que pedirá y Dios le oirá y le dará que vida eso es lo que pusimos pero también dice que hay pecado de muerte por el cual yo no digo que se pida y tuvimos que separar entre lo que algunos no decimos que sea 100% lo que nosotros decimos es lo que vale pero es un versículo conflictivo donde trae mucha polémica a través de los siglos y lo sigue habiendo en nuestros días pero tuvimos que hablar de algunos puntos cuanto menos cuatro puntos cuatro ideas de lo que la iglesia piensa y sabes una cosa cada una de esas ideas es bueno que tú no la descarte porque son principios o ideas que pudieran ayudarte un poco más a tener una mejor valoración del texto por llamarle de algún modo pero la que tuvimos que escoger porque siempre hay que escoger una identificarnos con una exégesis o interpretación de ese texto escogimos que los que los que en verdad cometen pecado de muerte nunca será un cristiano estamos de acuerdo en eso cuanto menos lo que compartimos si o no os veo muy serio muy serio esta mañana no sé si si hay pecado de muerte Juan dice que no está siendo un pecado que haya cometido un cristiano ya que concluimos que ese pecado de muerte y es aquí donde entra la valoración de la historia Juan sigue teniendo en mente volvemos a lo mismo a los gnósticos y si recordáis estuvimos hablando que muy posiblemente si tenemos que dar un exéges es una interpretación a este texto en esta carta tenemos que hablar de los gnósticos porque Juan tiene en mente a los gnósticos y entonces estuvimos hablando de Hebreos capítulo número 6 de aquellos que fueron en verdad hombres que quisieron volver a crucificar a sí mismo al Hijo de Dios es imposible que sean renovados para el arrepentimiento es decir aquellas personas que tratan de poner otro mensaje para salvarnos que no provenga de la cruz de Cristo que históricamente ya lleva más de dos mil años de ese acontecimiento que se cumplió proféticamente por los profetas del Antiguo Testamento dice eso es algo que debe de descartarlo por completo porque esto es lo que los gnósticos traían y Juan defiende este principio y el pecado que se comete como pecado de muerte estuvimos hablando que es el pecado de que alguien sabe alguien estuvo aquí ese día blasfemia contra el Espíritu Santo la apostasía aquellos que presentan nuevamente a un Cristo nuevo es decir lo que Cristo hizo por nosotros no fue bíblico él no era 100% Dios y 100% hombre por tanto nosotros tenemos que descartarlo lo que están enseñando los gnósticos Juan dice que no que esto no es lo que enseña la Biblia y nosotros debemos exponer lo que nos enseña la Biblia entonces estos son los falsos maestros tales personas que han cometido pecado de muerte según nuestra interpretación a la que nos aferramos como prácticamente tomé apuntes de Martín y Don Jones sobre este punto pero hay otros cristianos que creen lo mismo y no solamente porque ellos lo dicen sino que tú y yo debemos de identificarnos con una enseñanza con una interpretación no es en este caso alguna de las cosas alguien me preguntó el otro día cómo es posible que si la verdad es verdad haya varias interpretaciones bueno debes de entender que en interpretación solamente hay una en todas las escrituras cuando Dios habló en el idioma original en el tiempo original en el único Dios vivo y verdadero cuando ha hablado ha hablado de una manera una sola vez con una sola interpretación no hay dos interpretaciones de ningún pasaje de las escrituras aplicaciones hay muchas pero la exégesis de un texto o la interpretación de un pasaje solamente hay una y tú y yo debemos de estar firme y la tarea nuestra por llamarle de algún modo es descubrir o sacar en claro esa interpretación por medio de la ayuda del Espíritu Santo trayendo alumbramiento por las escrituras pero el trabajo del cristiano más arduo que pudiéramos tener y que tú y yo deberíamos tener es sacar la verdadera interpretación porque si nosotros no interpretamos bien el texto vamos a errar aplicando el texto así que no está la ligera cuando tú y yo estudiamos la Biblia si queremos conocer la verdad tenemos un gran trabajo cuando uno prepara un mensaje cuando uno quiere saber algo cuando uno quiere compartir algo simplemente a modo personal o a modo que Dios cuente contigo conmigo este es el trabajo que no debe faltar observamos bien el pasaje nos familiarizamos con el pasaje o hablando de un texto estudiamos el texto debemos de saber lo que habla en su contexto y cuando tú y yo estamos familiarizados que es lo que se le llama con la observación y hemos observado muchas veces ese pasaje ahora es cuando sacamos lo que es la interpretación de ese pasaje o de ese texto entonces cuando podemos decir aplicamos esta palabra a nuestras ¿cuál es el error muchas veces que hemos cometido? que sin ni siquiera haber observado yo te puedo garantizar posiblemente tú lo sabes igual que yo que muchas de las veces ni siquiera el primer punto que es muy importante de hacerlo el hecho de que nosotros observemos leamos nos familiarizamos con el pasaje ni siquiera lo hacemos tomamos un versículo y empezamos a compartir el versículo y mucho menos no hemos sacado ni siquiera ¿qué? la interpretación del texto así que muchas veces vivimos aplicando de mala manera el texto en nosotros que ya no es un texto ya es un pretexto porque un texto que se saca fuera de contexto es un pretexto es un principio de hermenótica nosotros somos llamados a interpretar correctamente la palabra de Dios y debemos de hacerlo en esa manera no debemos de hacerlo de otra tú y yo necesitamos saber lo que Dios habló en un principio y Juan es lo que nos está enseñando él nos está diciendo este tipo de principio debe ser defendido debemos saber qué es lo que nos está enseñando la Biblia no hay dos interpretaciones y decía este hermano esta persona hablando con él el problema no lo tiene Dios ni lo tiene su palabra el problema siempre lo tenemos ¿quiénes? nosotros que no interpretamos bien su palabra ahora es verdad que en cuanto a principios fundamentales la iglesia debe de estar unánime en estos principios elementales de la salvación hay otras doctrinas que no son doctrinas fundamentales en cuanto a modo de salvación que no tiene esa relevancia por llamarle de alguna manera en cuanto a ciertos principios y podemos definir o podemos hablar de la famosa enseñanza de que la salvación se pierde o que la salvación no se pierde personalmente yo creo que no se pierde es lo que he creído pero el hecho de que haya personas que crean que se pierda no debe de separarme de mi hermano ¿sigue siendo mi hermano? ¿o sigue siendo tu hermano? por supuesto que sí si no seríamos muy maduros seríamos niños en Cristo eso no define puesto que no es una enseñanza de fundamentos bíblicos o de doctrinas fundamentales tocante a la soteriología o salvación de Dios no tiene que ver con la salvación estoy convencido personalmente hablo por mí mismo que en el cielo estará lleno el día de mañana gente que creyeron que la salvación se perdía igualmente como hombres y mujeres que creyeron que la salvación no se perdía eso no define nuestro cristianismo ahora eso nos ayuda a vivir diferente nuestro cristianismo sí pero no es para que nos separemos ni siquiera para decir no es mi hermano y yo estoy convencido que aquí entre nosotros hay gente que creen que la salvación no se pierde te digo la verdad no me preocupa somos hermanos igualmente me preocuparía si me dijera que Cristo no vino en carne como enseñaba ¿quién es? los gnósticos no seríamos hermanos o que Jesucristo no fue Dios cuando murió en la cruz entonces debemos ser maduros ¿verdad? y separar las cosas entonces para volver a retomar ese principio tenemos que entender que Juan nos está enseñando lo que es el pecado de muerte o nos está dando a entender que hay un pecado de muerte por el cual Juan dice que yo no digo que sé que se pida ahora volviendo entonces a retomar y dejando esto un poco dentro de contexto de lo que dejamos dice en el versículo 18 ahora que es el que nos toca vamos a dividirlo en dos partes primera parte nos está enseñando y dice sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado esta será la primera parte que prácticamente nos ve un poco forzosos a retomar no es que no lo hayamos compartido la hemos expuesto en el capítulo número 3 pero Juan quiere en esta postdata que volvamos a retomarla y seguramente es por algo no porque Juan estuviese aburrido y no supiese qué más escribir puesto que todo lo que Juan estaba escribiendo tenemos que saber que era por el Espíritu Santo entonces aquí no hay nada que sobre ni nada que falte esa es la suficiencia de las Escrituras tenemos todo lo suficiente para vivir nuestras vidas cristianas con seguridad y garantía de lo que Dios quiere que hagamos pero entonces Juan dice en el versículo 18 sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda dice y el maligno no no le toca sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero y estamos en el verdadero en su Hijo Jesucristo este es el verdadero Dios y la vida eterna hijitos guardado de los de los ídolos si 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 pones un poquitín o presta un poco atención el versículo número 18 tiene este inicio sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado yo quiero hablar de esta primera parte del versículo el tiempo que nos resta porque es importante y porque es importante porque Juan nos está recordando nuevamente aquí ahora este recordatorio tiene que ver hemos dicho dentro del contexto Juan nos está dando afirmaciones lo que tú y yo debemos de saber ahora si tú piensas y es lo que vamos a retomar no solamente son afirmaciones nuevas no solamente es esto sino que nos está recordando algo que ya nos había enseñado y la madre de la enseñanza siempre es la repetición eso es algo sabio cuando algo se repite siempre es es importante aquí encontramos este método de Juan Juan está repitiendo algo que ya había enseñado pero lo repite dentro de otro contexto por eso lo vamos a volver a retomar si hemos dicho que ya es una postdata son últimos puntos que Juan está después de haber escrito su carta ilustrándolos por llamarla de algún modo en esta manera ilustrativa entonces Juan está diciendo vamos a acabar la carta pero Juan está usando ahora un verbo en el griego como es el verbo oida en el que no se usa solamente una vez son reiteradas veces en este capítulo 5 pero específicamente del 18 al 21 aparece este verbo tres veces entonces aún todavía como que tiene más peso para que nosotros podamos volver a la enseñanza de qué es lo que debemos saber tocando este punto ahora Juan nota que no dice algo que solamente pertenece al modo individual Juan está hablando a modo colectivo a modo eclesiástico a modo iglesia y él es el que se involucra en este pluralismo por eso dice sabemos ¿verdad? no es en singular habla a modo de iglesia pero en este plural Juan está adentro sabemos a modo personal entonces como que Juan mismo dice si es algo que debemos de saber porque este saber no está diciendo algo nuevo sino que ya sabemos pero no olvidemos en esta postdata que es lo que trata de enseñar siempre una postdata es recordarnos algo que ya nos ha escrito o posiblemente algo que el autor olvidó y creía conveniente dejarlo para el último punto algo bien ya sabido desde antes de escribir la carta o algo que posteriormente cuando escribe él recuerda y vuelve a escribir pero Juan dice sabemos ahora sabemos dice que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado es importante ver retomando solamente sin leer en el capítulo número 5 el versículo del 1 al 5 estuvimos viendo que es un cristiano y Juan nos está hablando en su contexto algo que nosotros debemos de saber en este último capítulo de la carta de Juan los primeros 5 versículos nos están enseñando lo que tú y yo debemos saber sabemos que es un cristiano dice Juan versículo del 6 al 13 dice también sabemos quién es Jesús versículo del 14 al 17 sabemos cómo orar con confianza versículo 18 al 19 donde nos encontramos sabemos cómo actúa un cristiano porque ahora está hablando de la conducta de un cristiano y por último también veremos sabemos la verdad doctrinal que son los versículos 20 al 21 ahora nosotros estamos hablando aquí de la primera de las tres últimas afirmaciones estos tres últimos a ver que Juan nos está enseñando y que Juan escribe aquí en estos últimos versículos sabes una de las cosas importantes que podemos ver aquí cuando Juan nos enseña sobre haciendo énfasis en estos saberes una de las cosas que uno puede ver cuanto menos en esta mañana leyendo 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 releyendo estos últimos versículos Juan no se está hablando de principios de convicciones el cristiano hemos dicho que es un cristiano debe ser un hombre o una mujer que tenga convicciones bíblicas a veces nosotros simplemente tenemos un cristianismo de opiniones y es importante saber que la opinión tuya y mía a Dios le preocupa menos que nada te preocupa a ti y a mí y tengo muchas opiniones como creo que también tú tienes las tuyas pero sabes que a Dios no le preocupa tu opinión en cuanto a lo que está escrito Dios te dice lo que es Dios no pide nuestra colaboración para interpretar las escrituras hay personas que tratan de estar interpretando por sí mismos las escrituras y el error es esto y esto es algo que se defendió en la reforma protestante no las escrituras nos interpretan a nosotros es diferente cuando el hombre trata de interpretar por sí mismo las escrituras trata por medio de los medios de opiniones pero cuando es Dios con su palabra quien te interpreta a ti y a mí eso es lo que hace el Espíritu Santo mostrarnos quiénes quiénes somos y por tanto cómo debemos vivir tú y yo debemos ser sumisos y dejar que la palabra nos interprete a nosotros y Juan nos está enseñando esta gran verdad tú y yo debemos ser hombres y mujeres de convicciones hay un versículo que recordaba antes en 2 Timoteo capítulo número 1 versículo número 12 donde vemos este principio en la vida del apóstol Pablo 2 Timoteo capítulo número 1 versículo número 12 dice por lo cual así mismo posiblemente la última carta que el apóstol Pablo escribe antes de ser ejecutado por lo cual así mismo padezco esto pero no me avergüenzo porque yo sé a quien he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito ¿para qué? para aquel día tú ves aquí un hombre que no está hablando de opiniones en los últimos momentos de su vida antes de ser ejecutado ves a un hombre que lo que le mantiene es la convicción y a ti a mí nos conviene que nosotros seamos mantenidos y sustentados por convicciones bíblicas porque nuestras opiniones ¿verdad? nos mantienen a nosotros estamos en una situación crítica no cuando tú hablamos de opiniones es lo que tú y yo solemos mantener solemos sustentar luchamos para que eso sea lo que prevalezca tu opinión y mi opinión y no es lo que Dios nos enseña sin embargo las convicciones nos sustentan a nosotros y vemos un apóstol al apóstol Pablo antes de morir teniendo una vida de éxito aunque iba a ser ejecutado pero en ese momento crítico en el cual se encontraba él seguía siendo un hombre que vivía por las convicciones que había tenido y cuál era la convicción del apóstol Pablo para mantenerse firme cuál era qué convicción Pablo tenía para estar firme en este momento tan crítico de su vida cristiana al final de sus días pues yo sé a quién he creído esto cambia la historia de nuestro cristianismo la pregunta que Juan también nos hace dentro de estos 105 versículos de esta primera carta de Juan tú y yo sabemos a quién hemos creído en verdad nosotros sabemos a quién hemos creído porque es de ahí donde debe de proceder la seguridad de nuestro cristianismo a veces nos jactamos de hablar de la seguridad del cristianismo aquellos quienes creemos que la salvación no se pierde pero eso siempre procede y este es un buen ejemplo de tener un principio elemental de saber a quién hemos creído porque Pablo y yo sé a quién he creído y entonces habla de esa seguridad y nota como dice el versículo número 12 y estoy seguro entonces ¿qué es lo que precede? primero es saber a quién hemos creído y entonces esto nos hará vivir con seguridad y la seguridad que en este punto específico Pablo nos está aquí escribiendo es que él es poderoso ¿sabes? esto es lo que hace la convicción de Dios en ti en mí esto es lo que trae las convicciones de Dios nos sustentan a nosotros porque confiamos en su poder y no en el nuestro confiamos en sus fuerzas y no en las nuestras nosotros somos muy débiles y hablando como cristianos el problema muchas veces de nuestro pecar contra Dios es que creemos por un solo momento que somos fuertes entonces empezamos a confiar en nuestras propias fuerzas en nuestras propias capacidades en nuestras propias opiniones no nosotros debemos entender que nuestras fuerzas provienen de Dios que él es el poderoso que él es el que nos guarda el que nos cuida el que nos sostiene que él es el todopoderoso y a ti a mí nos toca vivir en sumisión a su autoridad en este caso hablando de lo que es el señoría de quien de Cristo si tú y yo vivimos bajo el señoría de Cristo que es lo que trataremos de ver dice que el diablo no te toca entonces cuando él nos toca posiblemente el problema está radicando en que nosotros no estamos viviendo bajo el señoría de quien de Cristo y podemos tener esta confianza que si él hace algo en contra de ti y de mí como se nos está compartiendo los domingos en el libro de Job entonces porque Dios está teniendo la última palabra y él permite que esto sea llegado a tu vida o a mi vida pero siempre con un motivo que nos enseñan romanos 8 28 pero sabemos que a los que aman a Dios todas las cosas dicen que les ayuda para bien coopera para el bien de los que le aman esto es conforme a su propósito los que son llamados conforme a su propósito y sabemos que dentro del contexto Pablo sigue enseñando a los que no andan conforme a la carne sino conforme al espíritu esto es lo que Pablo sabía los últimos días de su vida él sabía que inclusive este ejecutamiento tenía que ver con un bien de Dios él seguía amando a Dios él sabía a quien había creído y él sabía que era poderoso para guardar su depósito para aquel día tú crees que Pablo tenía en mente que él estaba pidiendo a Dios que le liberara de la ejecución tú crees que este era el problema de Pablo no él tenía sus ojos puestos en el autor y el consumador de la fe aquel día no tenía que ver con ese momento de encarcelamiento y de ejecución aquel día tenía que ver lo que Pablo tenía en mente lo que Pablo tenía más apreciamiento en su propia vida era aquel día que se presentaría cara a cara con quien con Dios sería guardado su depósito no el cuerpo que va al polvo ahí tendría un cuerpo glorificado junto con todos los redimidos y una eternidad junto a Dios eso es lo que también somos llamados nosotros cristianos a tener en mente él es poderoso para guardar mi depósito para aquel para aquel día pero me gusta mucho como Pablo tiene esto en gran aprecio porque esto es lo que está sustentando la vida de Pablo las convicciones nosotros debemos ser hombres y mujeres con convicciones bíblicas ahora el versículo 18 nos está enseñando aquí Juan y sigue dentro del contexto que estuvimos exponiendo que pedimos por nuestro hermano ¿por qué? porque su pecado no es pecado de muerte hemos dicho que esto no está en el cristiano y porque no practica el pecado y por qué pedimos si oramos porque sabemos que Dios puede volverle a dar esa vida y hemos dicho tocante al versículo este 16 esta vida se refiere a volver a esa comunión ¿con quién? con Dios es decir que su pecado sea nuevamente limpiado por la sangre de Cristo y que esté nuevamente disfrutando del gozo de la salvación de Dios así que hay cosas que tenemos que saber necesariamente como cristianos y esto forma parte de la naturaleza de Dios en nosotros Él quiere que tú y yo sepamos y eso es lo que también nos está enseñando aquí un principio el apóstol Pablo en su primera carta de Corintios capítulo número 2 versículo número 12 solamente de la primera carta del apóstol Pablo a los cristianos en Corinto dice nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo sino el espíritu que proviene de quién de Dios pero para qué para que sepamos lo que Dios nos ha concedido sabes tú y yo igualmente aquí hablando dentro del contexto está hablando del apóstol Pablo y aquí hace referencia a los apóstoles quienes escribieron nosotros tenemos esta gran verdad para con nosotros tú y yo no hemos recibido el espíritu del mundo eso es lo que Pablo está aquí dando énfasis al texto sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos ha concedido entonces aquí el asunto primario está en que porque tú y yo no hemos recibido el espíritu del mundo hemos recibido el espíritu santo por el cual somos cristianos nosotros sabemos por el mismo espíritu que hemos recibido lo que Dios nos ha concedido esto es lo que nos está enseñando Juan tú y yo sabemos lo que Dios nos ha concedido lo que Juan dice porque muchas de las concesiones que tú y yo pudiéramos presuponer que tenemos posiblemente no sean las que Dios nos ha concedido son simplemente algo subjetivo algo que creemos nosotros que Dios nos ha dado Juan quiere que sepamos y él da afirmación a estos últimos versículos diciendo sabemos 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 este saber o este verbo en el griego no es como el verbo ginosco en el verbo conocer que implica experiencia este saber está hablando de las percepciones nosotros sabemos las cosas por nuestros sentidos pero son sentidos donde no trae ningún tipo de duda en nuestras vidas sabemos estamos convencidos es algo inaudible porque no se puede oír tampoco se puede explicar es inefable pero a la misma vez es algo de lo que trae tal seguridad que ni siquiera somos llamados a debatir por ello aquí cada vez que se usa este saber está hablando de este verbo en el griego la palabra oida sabemos la iglesia debe de saber y tú y yo formamos parte de la iglesia de Cristo entonces somos miembros de su iglesia somos su pueblo somos sus hijos así que esta tarea de saber es la que tú y yo tenemos pero recuerda lo que Pablo dice a los corintios es el Espíritu Santo quien nos enseña lo que Dios nos ha concedido volvemos a este punto verdad de la tercera persona de la Trinidad el Espíritu Santo nos está enseñando a saber las cosas profundas de Dios quien escudriña dice aún lo más profundo de quien de Dios te enseña y me enseña el Espíritu Santo el Espíritu Santo es algo que tenemos ahí aparcado verdad en este tiempo es algo que veo algo como peligroso muy peligroso nosotros tenemos vida y comunión con el Espíritu Santo tratamos de vivir una vida en el Espíritu y por tanto andar en el Espíritu porque somos llamados a ello en esta última dispensación de la era del Espíritu Santo es el Espíritu Santo quien te enseña a ti a mí sabes que el Espíritu Santo no nos va a enseñar nada por su propia cuenta tampoco como Cristo tampoco lo hizo porque Cristo todo lo que nos enseñó es lo que vio yo yo al Padre y el Espíritu Santo nos recordará las palabras de quien de Cristo el Espíritu Santo nos enseñará lo que proviene del Padre lo que proviene del Hijo tomará de lo mío dice ellos lo hará que saber lo que tú y yo sabemos proviene de la fuente del Padre y del Hijo porque esa es la tarea del Espíritu Santo el escudriño es lo más profundo de Dios Pablo en el contexto del capítulo 2 de la primera carta de los Corintios nos lo enseña pero para que tú y yo sepamos estas grandes riquezas que Dios nos ha concedido a nosotros y solamente a nosotros a ti a mí como cristiano no se lo ha concedido a nadie más por eso está hablando también de las personas que son naturales que no han nacido el hombre natural no puede percibir ¿verdad? no está nuevamente ahí este saber este oida en el griego no puede entender no puede percibir no tiene esa perfección espiritual por medio de los sentidos no están ejercitados para poder comprender lo que el Espíritu Santo les enseña puesto que no tienen el Espíritu como dice en Romanos 8 9 si alguno no tiene el Espíritu de Cristo no es de él cuando nosotros acudimos a Cristo tenemos al Espíritu Santo él nos enseñará todas las cosas bueno es ahí dentro de ese contexto que Juan dice tenemos que saber porque la tarea del Espíritu Santo es enseñarnos y tú y yo debemos ser enseñados por el Espíritu Santo y vuelvo a retomar simplemente un pequeño punto el Espíritu Santo todo lo que te enseña a ti y a mí será lo que proviene ¿de dónde? de la Biblia por eso es tan importante ¿verdad? retomar reiterar recordar nuevamente y hacer el énfasis en la palabra de Dios tú quieres saber lo que el Espíritu Santo te ha enseñado y saber si es verdad o no tenemos un lugar donde comprobarlo porque también hay un peligro si el Espíritu Santo te enseña a ti algo que no viene en la Biblia o a mí te puedo asegurar que el Espíritu Santo no te lo enseñó si contradice lo que está escrito no te lo enseñó ¿y por qué? bueno mira lo que dice Jesús en Juan capítulo 6 versículo número 63 el Espíritu es el que da vida dice que la carne para nada aprovecha y Jesús dice las palabras que yo os he hablado son Espíritu y son y son vida ¿y qué más? Pablo dice a Timoteo en su segunda carta capítulo 3 versículo número 15 en adelante toda Escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar corregir rederguir instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto y ser enteramente preparado para toda buena obra toda Escritura estos 66 libros los 39 del Antiguo Testamento los 27 del Nuevo Testamento es inspirado por Dios es el aliento de Dios así que Dios no te va a hablar nada si no viene escrito aquí en esto y eso es muy importante para el ámbito de aquellos que creemos porque lo creo en las manifestaciones son los dones de todos los dones del Espíritu Santo personalmente no niego ninguno pero de manera bíblica como nos enseña la Biblia de manera bíblica como nos está enseñando la palabra la palabra de Dios hablaba el otro día con el pastor de los GBU que estuvieron aquí el otro día reunidos y estuvimos hablando un poco mientras estaba haciendo la baracoa sobre este tipo de personas que solamente confían en las experiencias y niegan la palabra él está teniendo problemas en su iglesia en este punto él es bautista pero se puede hablar y habla de que está abierto a lo que Dios quiere hacer en su vida pero él se encuentra con un dilema él tiene personas y dentro de los GBU también personas que son pentecostales carismáticos bautistas no tienen ningún tipo de denominación y a veces el problema surge sobre aquellas personas porque dentro del grupo hay personas donde creen en las manifestaciones pero sin embargo están escasos de donde de la palabra ellos están interpretando hay un cristianismo sensacional de sensaciones y de experiencia pero sin embargo dice que ellos no son conscientes de que no están viviendo de acuerdo a la palabra de Dios y también está este error y quiero también decirlo están aquellos que tienen mucha doctrina que tienen mucho conocimiento bíblico que estudian mucho la Biblia que tienen un conocimiento tremendo de las escrituras pero no viven la vida del Espíritu ese para mí es un error todavía posiblemente más peligroso ¿y dónde es que Dios nos quiere? si tú y yo sabemos lo que Dios nos ha concedido ¿sabe cuánta riqueza hay dentro de este versículo que Pablo escribe a los Corintios? si tú y yo sabemos lo que Dios nos ha concedido viviremos dentro de los límites de las concepciones de Dios lo que Dios nos ha concedido pero necesitamos saber lo que Dios nos ha concedido donde el Espíritu Santo nos enseña dirigiéndonos a la palabra de Dios entonces necesitamos este equilibrio ¿verdad? ser bíblicos conocer las escrituras dedicar tiempo a las escrituras y no a leerlas sino a estudiarlas y vivir de acuerdo a las escrituras por la vida del Espíritu Santo y estar abierto a todo lo que el Espíritu Santo quiera hacer con nosotros estuvimos hablando este domingo también con Bruno ahí en la comida de que él hablaba de un deseo de que él no quería partir de esta tierra sin ver un avivamiento y hablamos de que un avivamiento es imposible sin que la iglesia de Cristo primariamente ¿qué? ¿qué dice en Segunda de Crónica 7.14? si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado y oraren y buscaren mi rostro y se convirtieren de sus malos caminos entonces yo iré desde los cielos perdonaré su pecado y sanaré su tierra si la iglesia de Cristo de la cual nosotros formamos parte no nos arrepentimos de lo que tenemos que arrepentirnos dudo mucho que haya ningún tipo de avivamiento todos los avivamientos que ha habido en la era de la iglesia cristiana siempre han sido precedidos por un arrepentimiento siempre y si personalmente tú quieres un avivamiento yo es algo que tengo muy cercano en mis oraciones yo entiendo que para que Dios avive su obra en medio de nuestros días como dice el profeta Habacud necesitamos temer al nombre de ¿quién? de Dios ¿qué dice Habacud? capítulo 3 versículo número 2 oh Dios he oído tu palabra y temí este es el primer punto aviva tu obra en medio de los tiempos acuérdate de tu misericordia en nuestros días eso es un avivamiento temer a Dios y a su palabra sin temor nosotros no vamos a tener avivamiento está claro que soberanamente Dios tendrá que hacerlo a modo iglesia pero no hay ninguna no lo ha habido en la historia cuando enfatizamos mucho de estudiar la iglesia cristiana el tiempo de la iglesia cristiana hablamos de estudiar también los avivamientos y es algo muy enriquecedor y uno puede ver como los avivamientos fueron precedidos por el arrepentimiento de la propia iglesia y cuando la iglesia es arrepentida alumbrará en todo su auge y otras personas podrán ver a Jesucristo en aquellas personas o en la iglesia y es ahí donde nos enseña Mateo 5.16 que así alumbre vuestra luz delante de los hombres para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en donde es ahí donde estaremos alumbrando con todo el esplendor como luminares en un mundo oscuro como Pablo enseña a los filipenses capítulo número 2 pero necesitamos estar en esta manera entendida quien nos hace comprender quien nos hace saber estas cosas el Espíritu Santo para que sepamos lo que Dios nos ha concedido y Juan defiende este principio lo mismo que defiende el apóstol Pablo y cada quien de los apóstoles Juan defiende este principio como algo que no debemos nosotros ignorar saber lo que Dios tiene para con nosotros es de vital importancia hay forma o hay cosas que forman parte de la naturaleza de Dios en nosotros tú y yo necesitamos saber que hemos nacido de nuevo ya lo estudiamos de modo que si alguno está en Cristo es una nueva criatura las cosas viejas pasaron y aquí son todas hechas nuevas necesitamos saber que hemos pasado de muerte a vida ¿sabes? cada uno de estos saberes es la confirmación de lo que el Espíritu Santo viene a decirte a ti a mí de lo que ha ocurrido escrituralmente vemos el Evangelio de Juan capítulo número 1 versículo número 11 versículo número 12 un texto tan famoso que conocemos pero Jesús dijo a los suyos vino a los suyos no le recibieron o Juan hablando de parte de Jesús lo que Jesús estaba diciendo más a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre dice que Dios les dio potestad de derechos hijos de Dios esto no es conforme a la voluntad del hombre con la mujer habla que estos son engendrados según quienes Dios habla de ese creer de los suyos habla de ese engendramiento divino de Dios en la vida de hombres viles y pecadores como cada quien de nosotros de toda la raza humana pero lo que nos está hablando de la intervención divina en el hombre ¿sabes? el santísimo entrando en el pecador en el miserable como Pablo mismo decía yo soy el primero de todos ellos obrando con poder eso sí que es un milagro y Pablo nos está enseñando esto hay cosas que pertenecen a la naturaleza que tú y yo tenemos que saber aun cuando tú y yo somos hijos de Dios tú y yo sabemos que somos hijos de Dios por lo que está escrito y el Espíritu Santo te dice en lo que está escrito que el Espíritu mismo da testimonio a tu espíritu de que tú eres un hijo de Dios en Romanos 8 del 14 al 16 el Espíritu Santo te da testimonio de que tú eres un hijo de Dios bien entonces ¿cómo debe de vivir y andar un hijo de Dios en lo que Juan está enseñando? y nuevamente es este mismo saber que el Espíritu Santo tiene que traer a nuestras vidas sabemos es algo de vital importancia el cristiano o la iglesia no es una iglesia perfecta ¿verdad? porque no existe la iglesia perfecta ¿por qué? porque los miembros que compone la iglesia son miembros imperfectos si tú y yo somos miembros de la iglesia de Cristo debes de saber que somos miembros ¿cómo? imperfectos es lo que somos aunque delante de Dios somos ¿cómo? perfectos Él nos ve perfectos pero siempre nos ve perfectos en Cristo pero somos imperfectos y eso tenemos que reconocerlo de manera clara y evidente en nuestras propias vidas entonces para dejarlo aquí en este primer punto del versículo número 18 simplemente recordar lo que Juan nos enseñó con anterioridad sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado esto es necesario que entendamos y Juan nos está enseñando en cuanto al cristiano y al pecado y al pecado un hijo de Dios un cristiano hemos dicho en otras ocasiones estudiando esta carta que no practica el pecado a modo recordatorio que es lo que Juan dice que es practicar el pecado y que es lo que Juan no dice en cuanto a la práctica del pecado si nosotros vamos al capítulo número 3 versículo número 9 o de 6 al 9 y aquí estamos usando nuevamente este método para poder interpretar bien este pasaje debemos de dirigirnos al propio contexto a la propia escritura que se interpreta a sí misma que no se contradice y es aquí donde nosotros hemos visto con mejor o mayor claridad lo que ya hemos expuesto y retomamos para la interpretación al versículo 18 del capítulo número 5 y que acudimos a otro lugar no acudimos a la misma carta un poquitín más adelante que ya hemos expuesto en el capítulo número 3 en el versículo número 6 y recordar lo que Juan dijo todo aquel que permanece en él no peca todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido hijitos nadie se engañe el que hace justicia es justo como él es justo el que practica el pecado es de quién es del diablo ¿por qué? porque el diablo peca desde el principio pero ¿para qué apareció Cristo? para esto apareció el Hijo de Dios para deshacer las obras ¿de quién? del diablo todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado ¿por qué? porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de quién de Dios nota como no hemos ido a otro lugar de las escrituras la Biblia se interpreta a sí misma eso es un punto que debemos recordarnos siempre tú quieres tener una buena interpretación ella no necesita tu ayuda a mi ayuda la palabra se interpreta a sí sola y lo hace por lo que está escrito a través de la persona del Espíritu Santo ahora bien dice con claridad que un cristiano no puede practicar el pecado eso es lo que nos está enseñando eso es lo que nosotros tenemos que ver que Juan está aquí diciéndonos que debemos nosotros saber ¿verdad? sabemos entonces que todo que ha nacido de Dios no practica el pecado ahora bien también dijimos sobre este saber hemos dicho pero aquí hay una palabra importante es un verbo el que practica la palabra poieo en griego habla de un hábito continuo no practica el pecado un cristiano no puede vivir como antes vivía antes de conocer a Cristo eso es lo que Juan dice no dice que un cristiano no puede pecar no no debe pecar pero la la verdad triste es que pecamos o no pecamos sí pero no practicamos el pecado y Juan vuelve a traer este principio al final de su carta dice un cristiano no practica el pecado porque vuelve a retomar esto recuerda el tiempo del verbo en el capítulo número 3 para mí es un detalle que esta mañana lo estudiaba un poco todo aquel que es nacido de Dios no practica versículo número 8 el que practica el pecado eso es un presente continuo así que el que practica el pecado el que continuamente vive viviendo pecando contra Dios debe de entender una cosa lo último que es es cristiano y si nosotros quitamos este principio que Juan está aquí defendiendo y recordando nuevamente porque Juan recuerda hasta el final de su carta porque es importante porque nos está enseñando algo nuevo no nos enseñará nuevo nos está recordando un principio que viene enseñando precedentemente a lo largo de la carta y como que Juan no quiere acabar con algo que nosotros pudiéramos concluir erróneamente no él vuelve a decir recuerda una cosa debe de saber este principio un cristiano no puede practicar el pecado digo esto porque hay personas que pactan con sus antiguos pecados pensando que Dios es curioso pensando que porque Dios está obrando o porque él lleva más tiempo caminando con Dios entonces como que Dios hace un tipo de inclusión para él ¿verdad? como que incluye algunas cosas que él puede hacer y otros no como que hay pecados que antes eran pecado y que ahora no son pecado hablamos del principio entonces hablamos de un Dios inmutable o mutable estaríamos hablando de un Dios sujeto a cambio como es lo creado y entonces no sería un Dios inmutable que es aquel que no está sujeto a cambios no estaríamos hablando de Dios por eso el profeta Isaías 750 años antes de Cristo en el capítulo 5 en el versículo número 20 en uno de sus halles que dice hay de aquel que a lo malo llama bueno y a lo bueno llama ¿qué? malo que hace de las tinieblas luz y la de luz tiniebla de lo amargo lo pone por dulce y lo dulce por amargo hay de aquellos como diciendo lo que es malo es malo lo que es negro es negro lo que es blanco es blanco y Juan trata también de dar luz a este pasaje aún inclusive del Antiguo Testamento debemos saber que el cristiano no practica el pecado no puede vivir en esa manera como antes vivía y Juan es lo que nos está recordando ¿qué es lo que no significa? lo que no significa es que todo aquel que ha nacido de Dios sea incapaz de pecar eso es importante porque a veces queremos saber lo que significa o lo que son las cosas pero a veces un método que siempre usamos o tiendo a usar mucho es primariamente decir lo que no para quedarnos con lo que es y lo que no significa yo apuntaba aquí lo que no significa es que todo aquel nacido de Dios sea incapaz de pecar eso no significa practicar el pecado no somos incapaces de pecar no tenemos todavía tristemente esa capacidad para pecar entre tanto que estamos en este cuerpo de carne que aunque ha sido redimido está siendo como santificado hablando de la vida del espíritu por supuesto la carne no es la que se santifica la que va perfeccionándose otra cosa que no significa no hemos de creer que para ser cristiano o para que un cristiano sea imposible pecar porque el mismo contexto hemos visto que Juan nos está enseñando que oremos por nuestros hermanos que están que pecando si ves a un hermano que peca y ese pecado no es de muerte que es lo que dice Juan ora por él entonces al igual que yo puedo orar por ti si tú pecas tú también debes orar por mí si yo ambos pecamos o no si entonces eso tampoco significa hay algunos que tienen un cierto tipo de extremismo en esta interpretación que no es la bíblica y Juan inclusive nos dice que oremos por nuestro hermano que ha pecado lo que si nos está enseñando es la manera de vivir continuamente de pecar que antes teníamos nuestro hábito continuo Juan no dice que el nacido de Dios no cae en pecado eso tampoco es lo que significa sabemos que el nacido de Dios puede pecar y si pecáis abogado tenéis para con quien para con el Padre Jesucristo el justo lo que Juan dice es que el nacido de Dios no vive en un estado de pecado un dominio del pecado un reino del pecado eso es lo que Juan nos está enseñando el pecado no se enseñoreará más de quien de nosotros tú y yo no vivimos más sujetos a su gobierno y quiero acabar en Romanos capítulo número 6 algunos puntos que el mismo apóstol Pablo nos está enseñando sobre esta gran verdad Romanos capítulo número 6 versículo número 6 esto es lo que significa no practicar el pecado tenemos dice sabiendo nota nuevamente aquí este verbo sabiendo esto específicamente debemos saber esto que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él pero para qué esta preposición dice para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más a quien al pecado me gustaría decir que hay personas que este versículo lo tienen mal entendido tergiversado algunos dicen que aquí es como que el pecado ha sido aniquilado la palabra aniquilación no es la que usa aquí Pablo Pablo usa la palabra catargeo y no es que haya sido aniquilado el pecado de nuestras vidas no el pecado sigue estando en nuestras vidas pero lo que Pablo trata de enseñarnos en el versículo número 11 es que el pecado en verdad no tiene poder para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más a quien al pecado es decir para que el pecado no tenga más poder sobre nosotros versículo 14 lo explica mejor dice porque el pecado no se enseñoreará de quien de vosotros pues no está ahí bajo la ley sino bajo la la gracia el pecado en tu vida y en mi vida ya no reina enseñoreará es la palabra corio en griego viene de equirio señor por tanto el pecado no nos gobierna el pecado no es más nuestro dueño no es quien nos está gobernando como antes lo hacía cuando no teníamos a Cristo el pecado no se enseñoreará no os gobernará no reinará más en vosotros ¿por qué? porque ahora tenemos a otro señor que es el señor Jesucristo tú y yo tenemos que ver la diferencia entonces Pablo está recordando estos principios siempre hemos hablado y creo que esto es muy bueno de hablar del pasado en nuestra salvación del presente en nuestra salvación y del futuro precisamente lo que acontece en la justificación en el pasado es que Dios nos canceló la cuenta que había contra nosotros a través de Cristo Dios nos libró de la condenación del pecado en Cristo Jesús en la doctrina de la justificación en lo que Dios hace en nosotros en la persona de Jesucristo en el presente nosotros es lo que ha ocurrido la justificación y lo que está ocurriendo es que Dios nos está librando del poder del pecado y en el futuro Dios nos libraba de la presencia del pecado y cuando acontece esto en la glorificación o en la redención cuando tú y yo estemos cara a cara con Cristo nunca será en esta tierra nunca en este cuerpo que tenemos pero esto es lo que nos enseña Pablo aquí escribiendo los romanos en este principio doctrinal versículo número 11 así también vosotros considerados ¿sabe que esto es importante? tú y yo tenemos que considerarnos ¿y qué es lo que Pablo dice que tenemos que considerarnos? así también vosotros considerados muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro tú y yo nos consideramos muertos al pecado porque a veces nosotros somos los que estamos tratando nuevamente con nuestros antiguos pecados estamos abriendo puertas a nuestros antiguos pecados no Pablo dice considerados y esto es algo que lo habla a modo imperativo el tiempo del verbo es un mandato considerados no es una opción no es algo que tú y yo vamos a elegir no es algo que manda y por tanto tenemos que obedecer y es una buena obediencia porque es algo que está a favor nuestro ¿tú te consideras muerto al pecado? ¿cómo dice en el versículo número 11? porque posteriormente mira lo que dice pero vivo o vivos para Dios en Cristo Jesús Señor Señor nuestro debemos de considerarnos muertos al pecado al pecado perdón pero vivos para Dios en Cristo Jesús Señor nuestro versículo 16 y 18 no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle sois esclavos de aquel a quien obedecéis sea de pecado para muerte o sea de obediencia para justicia pero gracias a Dios que aunque éramos esclavos ¿de qué? del pecado habéis obedecido de corazón aquella forma de doctrina a la cual fuisteis entregados y libertados del pecado vinisteis a ser siervos de la justicia la palabra que siervo en el griego es esclavo doulos siervos de la justicia y como siervos de la justicia somos llamados a vivir de manera diferente así que lo dejamos en este punto sabiendo que lo que Juan nos está enseñando aquí tocante a esta gran verdad es que quiere recordarnos que tu vida y mi vida debe de ceñirse a una manera correcta delante de Dios vivir de acuerdo al patrón o al modelo que Dios nos estipula en su palabra siempre y cuando se ha conformado a la imagen de quien de Cristo porque eso es lo que hace Dios en nosotros forma más el carácter de Cristo en ti en mí así que este es un principio que Juan nos está enseñando que nosotros debemos de tener siempre recordándonos a nosotros mismos es ahí donde Juan dice sabemos que todo aquel que en afino de Dios no practica el pecado si Dios permite la próxima en el próximo estudio la próxima semana miraremos esta segunda parte por eso quería separarlo porque mira el apreciamiento que va a tener la segunda parte pudiéramos haber hablado simplemente por encima y acabar este versículo continuar con otro pero no falta todavía yo sé que tenemos ganas de acabar Juan alguno para mí yo decía el otro día es como que me despido de un amigo es la carta que más he compartido creo que es la cuarta vez en distintos lugares y es como que te despides siempre de un amigo cuando estás metido en ello siempre he estudiado la carta que a la vez que he compartido aunque he compartido los mismos principios doctrinales que no se pueden cambiar si es verdad que siempre he estado buscando que Dios siga hablando algo más sobre aquello pero doctrinalmente es algo que no se puede cambiar creo que es una de las cartas junto con romanos que también llevo tiempo con ella más enriquecedoras de las escrituras esta es una carta que no debe de faltarnos a ningún cristiano de acudir continuamente a ella para ver como es que nosotros estamos caminando con Cristo algunos tienen miedo de estudiar esta carta porque sienten o se sienten ofendidos por esta carta esta es una carta de tremenda misericordia de Dios porque aun si hubiera algo en tu vida o en mi vida que no es correcto como cosa que seguramente las hay entienden lo que nos está enseñando esta carta es que podemos retomar nuevamente el principio de Dios nos está hablando de la seguridad de la salvación y también es importante que nos está hablando aquellos que todavía no han nacido y no porque crea el que predica que no ha nacido no sino porque la propia palabra nos habla de siete evidencias sobre la persona que dice algo y no lo hace dice esa persona no ha nacido encontramos evidencias en esos contrastes sobre los que han nacido y sobre los que no han nacido el motivo de la carta encontramos cinco motivos explícitos por cual o por el cual Juan escribe esta carta y uno de ellos tiene que ver para que sepamos ¿sabes? este es uno de los más enriquecedores para que tú y yo sepamos para que sepamos cómo debemos andar cómo debemos vivir nuestras vidas cristianas conforme a lo que Dios nos ha enseñado así que si Dios permite la segunda parte del versículo será la que trataremos de exponer que dice pues aquel que ha nacido o pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le no le toque ¿amén? no le toque